La Administración Distrital de Barranca Bermeja ha anunciado su agenda informativa del aniversario número 100. Se da inicio del 1 de abril con el Día de la Barranqueñidad, el lanzamiento del Día de la Niñez, Campeonatos Nacionales, Festival del Dulce, entre otros. Este es un año distinto, es el año del centenario y por eso abril, por ejemplo, no es solamente el 26, es todo el mes de abril, con Campeonatos Deportivos Nacionales de Canotaje, con legalización de barrios como el 22 de marzo, con nuevos centros de salud en el Llanito, con obras tan importantes como el parque en el barrio Primero de Mayo y ocho barrios más, con muchísimas obras que estamos viendo a lo largo y ancho de Barranca Bermeja, con calidad del agua en barrios como el Pablo Acuña, donde vamos a hacer un cambio trascendental en alcantarillado, acueducto y pavimentación y sobre todo en la cultura centenaria. ¿Cuál es esa cultura centenaria? Derecho a la vida, proteger la vida, proteger a las mujeres en Barranca Bermeja, cuidar nuestro medio ambiente y sobre todo amor, amor y gratitud con la tierra que nos lo ha dado todo. El día 21 de abril se tiene programado un foro centenario, actividades sobre rueda, entre otros. Para el día 26 de abril habrá una alborada, legalización de barrios, el tradicional desfile y otros eventos. Consigo estas fechas traerá varias obras viales y construcciones de parque que se estarán dando a conocer durante el mes de abril. Consigo estas fechas traerá varias obras en Barranca Bermeja,